No se enseñaron a perder o a hablar Me gusta estar solo cuando estoy mal Buscar un lugar en el que pueda parar Cerrando el proceso para volver a entrar Con fuertes llamas, el fuego no se desvanece Todo lo malo porque aun con influencia crece En el espacio oscuro, derrotado resplandece Muchas maneras sintiendo pero fortalece Somos lo que sigue, somos anteriores Sentir a los mismos temores En lo profundo somos clandestinos y la luz alumbra Sucio, nada claro, caminando en penumbra En lo profundo somos clandestinos y la luz alumbra Sucio, nada claro, caminando en penumbra Unas como plagas, alas desplumadas No hay caída sin precipicio No hay perspectiva sin inicio